La última edición del informe Perspectivas de Competitividad de las Pymes 2021 se centra en el empoderamiento de las pequeñas empresas para que se preparen a hacer frente a la inminente crisis climática en su reconstrucción tras la pandemia. La transición verde es tanto un imperativo para sobrevivir como una oportunidad empresarial, señaló la directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, Pamela Coque-Hamilton. Las pequeñas empresas deben reconstruirse de manera que estén preparadas para futuras perturbaciones y que puedan reforzar su posición competitiva. Y es que las pequeñas empresas representan más del 50% de todos los empleos y de las emisiones a escala mundial, por lo que su nivel de resiliencia y sostenibilidad es importante. De hecho, las probabilidades de despido de empleados de empresas resilientes fueron cinco veces menores durante la pandemia y estas empresas tuvieron más probabilidades de registrar ventas estables, según nuevos datos reflejados en el informe. Agrega que una empresa resiliente puede soportar las perturbaciones gracias a la solidez de sus procesos empresariales, sus contactos internos y externos y su capacidad para responder a los cambios. Las empresas con mejores resultados se regían por fundamentos empresariales esenciales como una buena gestión de inventarios, contabilidad integral, una cuenta bancaria empresarial y una red de proveedores diversa, así como empleados con las competencias adecuadas. Las pequeñas empresas pueden tomar el camino de la transición verde para aprovechar nuevas oportunidades empresariales, con acciones como la reducción de residuos, la obsesión de certificados verdes y la digitalización pueden acceder a nuevas oportunidades de comercio y finanzas. El informe también incluye otros hallazgos importantes como que las pequeñas empresas de países en desarrollo figuran entre las más preocupadas por el cambio climático. El 68% de las empresas encuestadas del África afirma que los riesgos medioambientales son significativos para su negocio, según el estudio realizado por el Centro de Comercio Internacional. En tanto, solo el 38% de las pequeñas empresas afirma haber invertido en la adaptación a los riesgos medioambientales frente al 60% de las grandes empresas. En tanto, casi el 60% de empresas africanas que invirtieron en su transición verde afirman que esto les ha permitido fabricar nuevos productos de mayor calidad y en mayor número, así como acceder a nuevos mercados o reducir el costo de sus insumos. Para guiar este proceso, este informe ofrece un plan para recuperación verde de 20 puntos para que los agentes principales ayuden a las pequeñas empresas a ser más competitivas, resilientes y verdes. El informe destaca también la oferta colectiva del Instituto de Comercio encaminada a preparar a las pequeñas empresas para aprovechar oportunidades de la transición verde por medio de su estrategia Verdes para Competir y las correspondientes herramientas. Marcos Medina, Noticias 12.